Hola, ¿cómo has estado, Juan? Hola, ¿cómo estás, Juan? Bien. ¿Y ahorita qué vas a hacer? Nada, nada estaba haciendo. ¿Y cómo te fue en el partido? Bien. Sí, sí, no ganamos, pues. ¿Ganaron? Sí. No te creo. Sí, ganamos 3 a 2, ganamos. Ah, está bueno. A mí no me dejaron bien, pero mami ya me dejó. ¿Cómo se fue? ¿No te metieron? Señor Taleseño nos dijo de que cuando estuviéramos grandes, que hasta un futuro podríamos tener en fútbol. Sí. ¿Entonces no ibas a hacer nada ahorita? Ahorita no. Hay que, hay que traer la bicicleta y hay que bajar mangos. Si querés. Vamos, pues. Vamos, vamos a traerla. Vamos. ¿Qué cambios? Esta casa no estaba en el tiempo. Qué chula. Niña. Niña, es que hay una pregunta. Ajá. ¿No conoce dónde vive Juan Goche? ¿Lo conoce usted? Ah, sí. Mire, este, por casualidad, ¿sabe si vive en la misma casa o se ha cambiado? Ah, pues, fíjese que yo no sé, yo hace poca manera de vivir aquí con mis papás, pero, este, ahí, este, ahí no iría a la calle, esa es la casa. Ajá, va, pues, bien, este, un puertón, este, grisito. Ajá. Ah, pues, bien. Gracias, Olga. Vaya, que lo vaya bien. Bueno, gracias. Buenas, niña Luisa. Buenas. ¿No está Juan? No, no está. ¿Quién es usted? Soy Oscar. Oscar, el amigo de Juan. Sí, él. Ay, Oscarito, pase adelante, vengase para acá, que aquí son. Gracias. Mucho gusto. No, el gusto es mío. No, hombre, qué gusto de verlo, quién pasa, no verlo, mire. Qué bien. ¿Y qué me cuenta de Juan? Pues, dice que él está enfermo. ¿Enfermo? ¿En serio? ¿Lo puedo ver o le podemos ayudar en algo? La verdad es que tal vez le pudiera ayudar en algo, yo ya no sé qué hacer con él. ¿Y aquí está en la casa? No, es que él agarró el vicio de tomar, las ilusiones fueron tantas que buscaba trabajo, él quería superarse, pero agarró ese vicio, mira hoy, y hace trabajos que no se da a querer por el vicio que tiene. Y ya bien me recuerdo las palabras que me decía de que él se iba a superar, que iba a buscar cómo salir adelante y me aconsejaba. Sí. No, hombre, pues la verdad es que yo quisiera verlo y ver cómo le puede ayudar. Pero, mire, él se va para la cantina y para abajo lo puede hallar. ¿No sabe algún lugar donde puede estar? Él sale de la cantina, bien bolo, él se queda donde ya no aguanta. No, hombre. Sí, lo encuentra por ahí tal vez podrá tener suerte, pero de lo contrario no le podría. Voy a ver en los lugares donde íbamos antes, me recuerdo, porque esto está cambiado usted. Tal vez usted me le pudiera ayudar, debería de hablar con él. Voy a hablar con él, este... Lo voy a buscar entonces porque quiero hablar con él, sinceramente, pues... Sí, hombre, es que... Tengo tiempo a sueno verlo y... Yo, como le digo, yo ya no sé qué hacer, yo ya no. Entonces ya lo deje ahí. Hay que ver qué hace. Qué lástima, la verdad, pero... Voy a buscarlo, tal vez lo haga, oiga. Vaya, sí, hazlo. Ha sido un gusto, de verdad, saludarle. Gracias. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias, oiga. ¿Qué le parece a Juan, este? ¡Voy! ¡Voy! ¿Vos sos Juan? Sí, Juan. Sí. Juan. ¡No, hombre! ¿Y en qué has caído, amiga? ¡Voy! ¡Levantate! ¡No, hombre! No te me hayan argotado que me ha de verte, viste. ¡No, hombre! Te digo que... No tomes eso, por favor, tapá eso. Mira. Nunca pensé que hubieras caer en estos bichos, vos. Yo también, desde que vine, solo vine, te fui a buscar, y tu mamá me dijo que habías agarrado estos bichos, y vos era el que más me decías que iba a salir adelante. Sí. Sí. Yo estoy necesitado, gracias, amigo. Mira, quiero hablar con vos, pero en este estado como estás no puedo. Vámonos para la casa y hablamos mañana o más tarde. Vámonos para la casa, hermano. Vámonos para la casa, hermano. Vámonos para la tortilla, mi amor. Vámonos para la tortilla, no te preocupes, lo que quieras. Vámonos para la tortilla, mi amor. Vámonos para la tortilla, mi amor. Vámonos para la tortilla, mi amor. un gran jariguanza me hiciste de verdad que porque tu mamá me dijo de que te fueras a buscar te fui a buscar porque yo sí quería verte la verdad es que la verdad es que el vicio de tomar es cruel y aunque tengo el trabajito yo estaba trabajando y este y como había siempre el poquito trabajo y poquita yo me corrían a veces ahí del trabajo y no y la verdad es que así han indicado que van a conocer corte de gente y yo antes de todo eso yo me salí del trabajo pero mira mira lo que lo que te quiero decir porque solo salida del trabajo ahí agarrar estos vuelos pero mira te voy a decir algo si es por el trabajo juan mira ya todo dio a hacer las cosas mira yo te agradezco que a los tiempos te viste y sé que los mejores amigos no se olvidan mira yo no me olvidaba de vos porque hoy estás un amigo calidad te digo desde mi infancia y a mí me ha ido bien en la vida yo me he superado te lo digo sinceramente me he superado y yo quiero que vos te superes también pero quiero que de verdad de verdad cambies no cambies eso si es por trabajo que por trabajo decir que pasas así que te decisiones que no hay trabajo y todo eso yo te voy a dar trabajo te quiero llevar que te vayas conmigo yo te agradezco yo te agradezco porque es una gran oportunidad que me estás dando de ver el corazón te lo dio te agradezco y como que no pero mira pero si vas a cambiar si vas a cambiar pero si vas a hacerlo sólo como un relámbago que sólo va claro yo trabajito quiero y como vayan esto quiero y acuérdate con el trabajito hay vida para cambiar no trabajando no hay dinero eso hacer el esfuerzo entonces yo te digo que si vos me damos tu oportunidad cuando vos quieras no vamos para abajo y vos querés una semana de vuelta entonces si vos te vas conmigo yo te llevo ponerte pilas de ahí porque no te preocupes yo te voy a ayudar al principio van a trabajar conmigo y pero no te preocupes primeramente dios nombre fíjate que esto ha sido un medio que dios ha puesto para que tal vez las cosas cambien hasta yo pueda dejar el vicio y otra cosa en realidad te agradezco relaje eso porque andas ahorita con una pero señora cruda por lo que dices te agradezco no te agradezco ahorita voy a salir de todo esto me voy a olvidar de todo de todos los viejos allá y vaya quiero que me vayas a lo que me vayan a enseñar aquí con los lugares para que yo no me acuerdo muy bien ya ah no pero si vos querés vamos a ir a la tienda de eventos pollillos te acordás la y después vamos abajo nada de que yo donde ellos tienen tiempo vamos pues a donde querés que vayamos arriba vamos arriba